No te rindas. Nunca te rindas. Vamos a comprar algo, a ver. Hola, Cora. Mira alrededor, tuyo. A ver, esto replena... Bueno, esto llena tu carga. Tu barrita de carga por un tiempo limitado. ¿Qué barrita de carga? ¿De qué me hablas? Por favor. Mientras estoy esquivando, posa mis piernas para tirar agua. ¿Y qué gano con eso? No tengo plata para comprar todo eso. Es como que no quieres venderme nada, tú, oye. Me caes mal. Compramos este aquí otra vez. Quiero comprar algo más, pero no. Mientras estoy esquivando. Bueno, ya, compramos este de aquí ya. Nunca más te compro nada, por mala amiga, mala fe. Gracias. Gracias. Venga de nuevo. Venga de nuevo. Venga de nuevo. No puedo... Ah, la mierda, estoy... Ok, no importa. No importa, no importa. Vamos, vamos a hacer esto a ver. Ok. 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 Son tres. Contra uno. Un 2. No. Nada. Ok. 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 ¡Vamos, vamos! Cállate, me vas a hacer enojar Oye, pero no lo puedo ver Ok, el de fuego como que pierde más energía porque tengo agua Pero no puedo ver al que está atrás mío Ah, silencio Get ready for a beating, Missy This is worse than I thought The temple's been invaded But how do I do that? O sea, no entiendo Si quieres explícame, jueguito Ah, silencio Me río de todos modos Ok Get ready for a beating, Missy This is worse than I thought ¿Por qué lo esquivas? No, no lo esquives Pero ataca, muchacha Toma Toma Ah Ah No te metas conmigo Me vas a hacer enojar ¿Qué te pasa? Calabaza Eso, corran Salgan de aquí Ahí sonríes, ¿no? Después de todo lo que sufrí Pau Mh ¡Suscríbete al canal!